Una grata sorpresa y una buena forma de empezar el año. La verdad, casi todo lo que había leído era bueno o muy bueno, lo que normalmente se traduce en que se enciendan todas mis alarmas. Pero en este caso sí que estamos ante una película notable. En Salborn, Emerald Fennell nos ofrece un trabajo visual interesantísimo, con una fotografía y una ambientación sobresaliente y con una paleta de colores excelente. Un ejercicio estético fantástico que sobre todo en su relación de aspecto no estará libre de detractores, pero que como digo a mí me ha parecido magistral. Como también me lo han parecido las actuaciones de todo el reparto, pero especialmente la de Rosamund Peek. Mención especial merece la de Barry Keoghan, quien entrega un personaje polifacético con el que hace un retrato de un psicópata obsesivo compulsivo que como espectador consigue despistarte de tal manera que hasta que la película no quiera hacerlo evidente no sabes por dónde va a salir. Todo ello se apoya en un buen guión no exento de problemas, principalmente en su parte final, en la que hay una sobreexplicación y a la que una mayor se utiliza, con la que si hubiese dejado toda interpretación del espectador, le habría sentado mucho mejor. Tampoco me ha gustado demasiado cómo maneja en ciertos momentos al protagonista. Hay una parte en la que encontramos una especie de punto de quiebre en su actitud sin solución de continuidad y sin motivo. No diré que sin explicación, porque es cierto que gracias a la resolución de la trama sí podemos entender el por qué se produce. Aún así, eso no impide que me siga pareciendo un recurso demasiado forzado, que a su vez me da pie a hablar de la excesiva ambigüedad que rodea toda la trama. Entiendo que es un recurso buscado por la directora, pero precisamente por esa sobreexplicación final no termina de funcionar y no le permite ser redonda. Por último, tampoco me gusta cómo utiliza la escatología como recurso para recalcar algunas cosas que ya son evidentes. Es decir, se convierte en un medio innecesario que no puede evitar pensar que está ahí únicamente para intentar llamar la atención del espectador. Cosa que no es necesaria, porque la trama ya es interesante por sí misma y no necesita evitar que el público no se disperse. En fin, aún no siendo una película redonda y a pesar de que en mi opinión sí podría haberlo sido, creo que hablamos de un thriller salpicado con algo de comedia negra muy entretenido al que merece la pena darle una oportunidad. Si queréis hacerlo, la tenéis en Prime. Gracias. Gracias.